¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy es domingo y estamos pasando por su domingo familiar. Estuvimos en la mañana acostados hasta altas horas de la mañana o casi de la tarde. Y ahorita vamos a una presa que está rumbo para... ¿Para qué es Jalisco? Es Jalisco. ¿Aquí estamos en Jalisco? Ya. Ah, ok. Es en Jalisco, rumbo para Jalisco de Huascalientes. Es una presa, vamos a ir a comer ahí, entonces agarramos un poquito de carretera. Y yo les quiero decir que a mí me gusta mucho viajar en carretera. Cuando me dijo Cristian, vamos a comer allá en la presa, fue como, ah, sí, sí, sí. Y va a que llegar a Loxo, y hay que comprar cosas. Y a pesar de que es un viaje, pues prácticamente, ¿qué? ¿Una hora? ¿40? 40 minutos. Como de 40 minutos. Pues para mí ya representa... Carretera. Carretera. Y se llega a Loxo y se compran chuchulujos, se compra cochinero. Entonces compramos unos taquis. Entonces compramos también estas gomitas. Estas gomitas que se llaman Panchos. Cuando vivía en Puerto Peñasco, recuerdo que estas eran muy famosas ahí, las encontraba muy fácil. Y eran como... todos comíamos Panchos, ¿no? Entonces, hasta que llegué aquí a Aguas Calientes, volví a encontrármelas después de años a estas gomitas. Entonces compramos estos y unas aguas minerales. Y bueno, queremos grabar aquí un poquito, pero este creo que se escucha un poquito el ruido de la carretera. A ver si más adelante les enseñamos un poquito más. Pero bueno, aquí está. Aquí estamos. Las palabras de ánimo para el mundo. Saludos. Bueno, vamos en camino. Y ahorita les enseñamos qué hacemos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Sin embargo, no voy a venir manejando porque nadie nos puede llevar Quería que yo manejara pero la verdad es que no, si siento mucho sueño, si me acuesto aquí si me he quedado dormida Pero bueno, sigue siendo domingo, son las 5 de la tarde, vamos a cabello un ratito y ahora ir pues a la casa. ¿Cuál es tu plan de tarde? Tomarme una semita calientita recién hecha, mira. Ah, sí, está caliente. ¿Para qué se te... Es que de veras está... Para que te trueren los dientes. Doble bolsa. ¿Aquí está? ¿Sí? Ah, sí, es que está recién hecha. De hecho, estábamos caminando en la plaza y se llegó el olor del pan. Y quizán dijo, yo quiero ese pan que están horneando. Sin saber qué pan era, si era concha, bollito, no sabíamos. Totalmente. Y nos pusimos a seguir el aroma hasta que llegamos a la panadería. Y había tres panaderías juntas y la panadería que está horneando, ahí llegó y dijo, quiero el pan que está horneando y pues ya. Le dieron este. Y ahora anda buscando un café. Yo me compré una nieve, pero es que tengo mucho, mucho calor. Ya saben que aquí me da calorcito, pero bueno, ahí están preparando. Ya nos venimos a sentar, vamos a probar el pan. Yo nada más escuché que era algo de canela, pero... ¿Está caliente? Sí, está caliente. Yo por eso tomé una esquina nada más. Está bueno. Bueno, o sea, no sabía canela artificial, o sea, es canela de a de veras, pues, molir. Eso está rico. Les voy a platicar qué pasó a ser ratito en la panadería. Antes que nada, pues les quiero decir que Calvillo es un lugar, un pueblo mágico, que es conocido por la producción de guayaba. Entonces, exporta guayabas. Entonces, aquí te compras una nieve, siempre hay sabor guayaba, un agua en un restaurante, hay de guayaba. Hay tiendas donde solamente venden dulces de guayaba, los que ya conocemos, y otro montón que no. Entonces, viene mucha gente aquí a la plaza, a comprar. Hay de repente muchos puestecitos, así que están vendiendo... Bueno, de este lado está más calmado. Pero hay de repente así puestecitos, entonces está a gusto. Venite a sentar aquí, comerte una nieve y demás. Ahorita que estamos en la panadería, resulta que son tres panaderías pegaditas. Y en otra panadería resulta que había un chico sordo. Bueno, es que no sé, no supe bien si era sordo, pero... Cristian lo mira, fente Cristian dice... Mi esposa sabe lengua de señas y ella les puede interpretar. Entonces yo me volteo y digo, ¿qué, qué, qué, qué pasó? Y ya resulta que era un señor adulto y un jovencito. ¿Qué, amor? ¿Sí? Da vergüenza hacer eso, chicos, da vergüenza. Pues bueno, ah, les decía, era un señor adulto. Y sí, como que estaba intentando comprar pan y pedirlo. Y estaba otro joven, pues un chico más joven, como que también intentando ayudarlo. Entonces, ya que Cristian dice eso y evaluó la situación, pues me acerco y le digo al señor, me dirijo precisamente al más adulto. Y le digo, oye, yo sé lengua de señas, ¿quieres que te ayude? Y ya me comienza, se comienza como a emocionar. Y me empieza a decir, allá, y me hace como si es una moto. Y así no señalando. No tiene, no quisiera imitar precisamente cómo, pero evidentemente no sabía el lengua de señas mexicana. Entonces, yo le sigo diciendo, te ayudo, haciendo uso de clasificadores. Y él se emociona y me hace chócalas. Y así, ¿no? Bien contento. Pero ignoró el pan totalmente, le dio el espanto. Casi se sale de panadería, ¿no? Casi se sale de la panadería para estar ahí conmigo. ¿Por qué se emocionó? Y ya me dirigí al chico más joven y ya le digo, también, oye, te ayudo, sabes lengua de señas, tú eres sordo. Y ya como que se ríe y me señala el señor. Y me dice, así como que, él no habla, él no habla. Entonces, ya con mi voz le digo, ¿y tú? Y no, no hay respuesta. Entonces, no los pude ayudar mucho. Porque no había manejo ahí mutuo de lengua de señas mexicana. Pero, al final, pues sí se pudo ahí comprar el pan, ¿no? Ahí lo que querían y demás. Pues bueno, nos fue bien. Todo porque Chris tenía pasando por ahí. Y el polka dijo, mi esposa sabe lengua de señas. En este momento estamos aquí. Vamos a durar un ratito más. A ver aquí los mitotes un ratito. Y pues bueno, disfrutar aquí del clima, de la sombra, del viento. Porque en el sol sí está muy caluroso. Y ya es solo.